Música Mire amigo, antes que me conteste yo quiero que usted sepa que ella también Mire amigo, ella encontró conmigo lo que usted le negaba, lo que usted no le daba, la falta de querer Ella quiere dejarlo a usted y a su dinero, prefiere un cancionero Su alma de mujer Si usted cree que es de hombre matarnos, pues lo hacemos y no me derrago Pero a ella le gusta conmigo lo que usted le ha costado trabajo Música Mire amigo, acepte tu destino y déjela conmigo que se sienta mujer Usted tuvo su tiempo de hacerle un paraíso, mas como usted no quiso Música Hoy le toca perder Música Si usted cree que es de hombre matarnos, pues lo hacemos y no me derrago Música Lo que a usted le ha costado trabajo Música Mire amigo, esa hembra es mía y me la llevo, me la llevo, me la llevo Música 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 Música